Tania Producciones Internacional Categóricamente Superior presenta ¿A quién es tan favorita? ¿Cómo se llama? Juventud Juventud Gózalo, siente, disfrútalo Se habla de una mujer que llora y ríe para el amor Se dice de una mujer Que llora y ríe por el amor Llora por el engaño que sufre Ríe por tenerlo a su lado Por eso todas las llaman así Cachura pero feliz Llora por el engaño que sufre Ríe por tenerlo a su lado Por eso todas las llaman así Cachura pero feliz Cachura, cachura te dirán Cachura, cachura llamará Cachura, cachura te dirán Cachura pero feliz Cachura, cachura te dirán Cachura, cachura llamará Cachura, cachura te dirán Cachura pero feliz Cachuda, cachuda, te dirán, cachuda, cachuda, llamada Cachuda, cachuda, te dirán, cachuda, pero Están hablando de las amigas del folclor Y ellas dicen Más vale compartir que perderlos para siempre Cachuda, te dirán, cachuda, te dirán, cachuda, te dirán ¡Levanten la mano! ¡Vamos Tomy G! ¡Canta, canta Tomy G! Se habla de una mujer que llora y ríe por el amor Se dice de una mujer que llora y ríe por el amor Llora por el engaño que sufre Ríe por tenerla a su lado Por eso toda la llama nace Cachuda, pero feliz Llora por el engaño que sufre Ríe por tenerla a su lado Ríe por tenerla a su lado Por eso toda la llama nace Cachuda, pero feliz Cachuda, cachuda, te dirán Cachuda, cachuda, te dirán Cachuda, 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 llamará Cachuda, cachuda, te dirán Cachuda, pero feliz Cachuda, 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 pero feliz Si tú me quieres, si yo te quiero Si no queremos Si no queremos Si tú me quieres, si yo te quiero Si no queremos Yo soy genio Muchacha Cachuda, 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 cachuda Muy de chiquita, ha ha ha, muy de chiquita, ha ha ha, muy de chiquita, ha 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 Juancito Pulga, arriba cura y dulzura Con el Esteban Cruz Y el club de fans, las encantadoras, las amorosas, las chicas coganiles Tony G, Tony G, Tony G, para ti